Hola chicos, bienvenidos a Inglés Fácil con Andy, una nueva sección de mi canal en la cual aprenderemos inglés fácil y rápido. El primer vídeo de esta serie será cómo usar el presente simple del verbo B usando el pronombre I. A lo largo de estas series empezaremos con los pronombres personales y el verbo B. Como sabemos, el verbo B en español tiene dos variantes, ser o estar, dependiendo del juego de palabras con el que se use. B tiene tres variantes, am, is y are, dependiendo de los pronombres personales. En este caso, am, esta variante solamente se usa con el pronombre I o yo en español. Am en oraciones afirmativas es muy sencillo de usar y como lo dije am tiene diferente significado dependiendo de la palabra que le pongas. I'm o I am significa yo soy o yo estoy. I'm es la contracción de I am. Está correcto decir ambas pronunciaciones. Muy bien, ahora tendremos 10 segundos para practicar la pronunciación de I'm, ¿ok? Solamente I'm. ¿Listo? Repite después de mí. Dos, tres. I'm, 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 I'm. Muy bien, ahora vamos a practicar la pronunciación de I'm con lo siguiente. I'm Andy Tesla. I'm happy. Lo que quiere decir yo soy Andy Tesla, yo estoy feliz. Como puedes ver uso ambas variantes del cero estar. Ahora practicaremos contigo. Cambiarás el Andy Tesla por tu nombre y repetirás I'm happy. ¿Listo? Dos, tres. Muy bien, ya verás que con los siguientes vídeos aprenderás inglés muy fácil y rápido. Seguimos con las oraciones negativas usando am, al igual que el am positivo es muy fácil. I'm not es la contracción de I am not. Así como I'm y I am son muy comunes decir ambas formas son correctas. Quiere decir yo no soy o yo no estoy, ¿ok? Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es practicar un poco. Tendremos 10 segundos para practicar la contracción I'm not, así como lo hicimos con I'm. Repite después de mí. I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not. Muy bien, ahora lo pondremos en contexto con unas oraciones negativas de yo no soy y yo no estoy. Este es mi ejemplo. Yo diré I'm not Juan Gómez, porque yo soy Andy Tesla. I'm not happy. Esto es solo un ejemplo, ¿ok? Ahora tú tendrás 10 segundos para ponerlo en práctica. Dirás otro nombre que no sea el tuyo usando I'm not y ejemplo. Repite. Muy bien, espero que estés haciendo todos los ejercicios de repetición hasta ahora para que puedas mejorar tu nivel de inglés. La siguiente y última sección es preguntas con AM. En inglés la estructura para hacer preguntas cambia, siendo primero el verbo B y luego el pronombre, ¿ok? Queda así. Am I, que quiere decir soy o estoy. Como les dije, primero va el verbo B y luego el pronombre, ¿ok? Ahora, vamos a hacer un poco de práctica. Tendrás 10 segundos para repetir después de mí, ¿ok? Muy bien, ahora 10 segundos para repetir conmigo, ¿ok? Repetirás estos ejemplos. Am I a good person? Muy bien, has terminado. Este es el final de nuestra sesión de este video. Como práctica, harás repeticiones de 5 oraciones de forma negativa, 5 de forma afirmativa y 5 en forma de pregunta, ¿ok? Muchas gracias. Si el video te gustó, por favor darle click en me gusta y comparte con tus amigos. Me ayudaría muchísimo. Sígueme en Twitter para estar en contacto y recibir pequeñas actividades de práctica. No olvides suscribirte para ver más videos así, ya que empezaré a desarrollar más sesiones. Muchas gracias. Yo soy Andy Tesla. Adiós.